Bien amigos, nos acompaña el ingeniero Fernan Muñoz de Caro Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el doctor Armando Tauro de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, ingeniero, muchas gracias por estar en Hora 8. Un gusto de estar acá, Ricardo. Y bueno... Un placer estar en tu programa nuevamente. Muchas gracias. Y antes de presentar a Armando, decir pues, salta a la vista, un ingeniero postula con el número 18 por el Partido Solidaridad Nacional. No somos uno, somos más de más de 15 los profesionales ingenieros, están determinando exactamente los colegiados hábiles que lleva a Solidaridad, así como los otros partidos. Realmente lo que hemos estado difundiendo y tocando las puertas con los diversos candidatos es para que lleven ingenieros al Congreso, para cambiar esa imagen del Congreso, para tener voces representativas del desarrollo. Porque ingeniero quiere decir aquellas personas que están marcando la huella de desarrollo a lo largo de todo el Perú. Bueno, eso es bueno. La China es un país gobernado básicamente por ingenieros y la tendencia en el mundo es a recurrir ya no tanto a los abogados, ya no tanto a los economistas en muchos casos, sino básicamente a los ingenieros. Armando Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. No, ya hace, yo digo que hará unos 15 años más que las empresas en el mundo están manejadas por ingenieros industriales. Ah, lo vos son ingenieros industriales. Es lógico. Así es. Bueno, esos son los que marcan la huella principalmente. ¿Por qué? Porque nos dedicamos al planeamiento también. Al planeamiento estratégico. Al planeamiento estratégico y sabemos a dónde debe ir el país y el mundo. De acuerdo. Entonces, bajo ese espectro de qué hacer, no nos parece ético levantarnos en la mañana como presidente de la república o como congresista y decir tengo esta idea. No, el mundo ya está encaminado a un sitio y todos tenemos que alcanzar eso y pasarlo si queremos ser más competitivos. Y ser ejecutivos. Tú tienes una idea muy clara, Armando, la conversamos muchas veces, de que acá en el Perú hay muchos muy buenos diagnósticos, muy buenas propuestas, pero falta ejecutores, ¿no? Gestores. Faltan ejecutadores. Hay muchos proyectos y buenos proyectos, pero falta, de mi punto de vista, puedo estar errado, ¿no? Bueno, está cerrado en algunos temas, ¿no? De ese aspecto. ¿Por qué faltan ejecutadores? Porque lamentablemente el país es un país de indecisiones. A lo largo de la vida, tú no lo has conocido, pero los que hemos trabajado en los grandes proyectos, hemos visto las vacilaciones que hay por el ambiente político. Por ejemplo, una planta conserva de anchoveta. Nosotros, un recurso natural que tenemos millones de toneladas, ¿no? Lo quemamos para convertirlo en harina para que se lo coman los animales, para después comerlos humanos. Recién en estos últimos años ha salido lo que hace 30 años estuve trabajando en un proyecto que era la planta conserva de anchoveta, ¿no? Y eso, ¿qué cosa es? dárselo directamente al consumo humano. Eso tuvo 30 años. Olmos tuvo 100 años de paralización, ¿no? Más que Siguas, 40 años. El proyecto de la Casa de la Moneda tiene más de 60 años. Entonces, uno dice... El proyecto de la casa de la moneda de camisea, 20 años, que se llamó por gusto, ¿no? Y vemos el tren eléctrico que realmente a los 20 años comienza a concluirse ni siquiera la primera línea. Es la mitad de la primera línea. Entonces, bajo esas cosas, te digo, son indecisiones políticas. Y esto es falta de planeamiento estratégico, una falta conceptual a los gobernantes de turno, a los congresistas sobre todo. Y es por ese motivo que estoy impulsando, y hemos impulsado desde el colegio, que los ingenieros participen en la tienda política. No interesa la tienda a la que pertenezca. Pero el ingeniero sabe que 2 más 2 es 4, más 2 es 6, ¿no? Algunos abogados le resulta que ese 6 podría ser 3 o podría ser 9, dependiendo de las ventajas que tengan. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ¿no? Como profesionales, vemos de que, por dar una idea, en las encuestas que ha estado tan, este, tan vinculadas a nivel de política en estos momentos, debe estar firmada por un profesional. Pero no está firmada por nadie. La dice un representante de una empresa que ni siquiera es colegiado, ni siquiera, posiblemente, de repente, no es ni siquiera titulado. Entonces, tenemos ese agravante. La falta de credibilidad que puede haber en esta. Así es. Y los intereses creados que pueden primar. Entonces, ¿a quién tú tomas como ética? ¿No? Entonces, a un gobernante que se levantó en la mañana y dijo, vamos a hacer tal cosa y truncó un proyecto. Y lo he visto. La planta conserva en Choveta se truncó 30 años por ese motivo. Sí, lastimosamente estas cosas pasan cuando necesitamos decisiones políticas y gobernantes con clarificación, ¿no? Yo pienso que lo que hay que crear desde el Congreso es una política de Estado. Y esa política de Estado no debe ser cambiante. Porque los gobernantes pueden pasar, pero el Estado tiene que quedarse. Así es. Yo estoy convencido de eso. Como profesional ligado a la ingeniería, sabemos que un cambio no fuera de lo que uno ya se ha trazado como eje a largo plazo, lógicamente trastoca a todo el país. Y esas vacilaciones hacen que los pueblos también se sientan inseguros frente a lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque es una manera de concertar. Uno cuando hace este plan estratégico participa hasta el mínimo que uno piensa que es el máximo representante del Perú. Porque para él, para Tomás, nosotros debemos de ejercer nuestro gobierno. No, que además si no tenemos una política de Estado, todo lo que haga el gobierno que está de turno, cuando llega el nuevo gobierno, comienza nuevamente la rueda a girar, todo empieza de nuevo y realmente no hay continuidad. Por eso yo creo que países como Chile hoy tienen la situación que tiene. Países como Brasil hoy tienen la situación que tiene. ¿Por qué? Porque más allá de los gobernantes, la política de Estado es una. Han seguido. Han tenido una política... Y dentro de esa línea, ¿no es cierto?, que es una filosofía que viene practicando desde hace tiempo, Fernan Muñoz, ha venido trabajando lo que se denomina el proyecto Perú 2040, ¿no es cierto? Yo quisiera que brevemente, digamos, sintetices las líneas maestras de esta propuesta que en la que han participado, pues, muchísimos profesionales de la ingeniería de todo el Perú, lo cual es muy meritorio, ¿no? Bueno, en este momento llevamos más de 800 profesionales que han venido trabajando en este tema. Yo agradezco a todos ellos. Es un plan estratégico a largo plazo, al 2040, a 30 años. Lo que debió hacer ese plan en todo este tiempo. Considero de que es un trabajo muy meritorio por todos estos profesionales, porque van a marcar el rumbo que debe de seguir el país. Y eso se le va a entregar al próximo gobernante de turno. Una vez elegido, vamos a tener a bien entregarle el documento correspondiente y hay una comisión expresa nominada para ello como colegio de ingenieros. Esto se ha venido trabajando desde hace más de un año. Ya está 28 consejos departamentales con el Consejo Nacional que están brindando el apoyo correspondiente. Son 29 comisiones, una comisión directriz y además una comisión asesora donde están representantes clase A1. No tan solo ingenieros, profesionales médicos, distintas especialidades que necesita el país para enrumbar y definir su norte. Y eso es lo que ayer en una presentación que tuvimos de un libro del general Luis Sodría sobre el planeamiento estratégico integrado expusimos. Lamentablemente cuando decimos, un momentito, levántense por favor en un auditorio, cierren los ojos, señalen el norte, todo el mundo señala cualquier cosa. Y todos tenemos que estar alineados. Bajo ese contexto, por eso digo, todos somos actores. Hasta el simple poblador, aquella persona que no decimos, oiga, pero si este señor no merece nada, ¿no? Merece el respeto porque es una persona, es un peruano que lógicamente debe tener un espacio. Y debemos de creer en su espacio. Y debemos de sentirnos todos peruanos y todos enrumbarnos hacia una sola meta. Creo que es importante lo que estás diciendo. Yo creo que más allá de el peruano no, cada ciudadano que vive en este suelo, tiene la dignidad de vivir bien, ¿no? Así es. Tiene que tener la dignidad de vivir bien y saber que su esfuerzo está llevando a ese país adelante, a un lugar donde todo el mundo va a ser próspero. Y vos fijate que justamente, anteriormente hablábamos y decíamos, el mundo en sí, el 95% del mundo es pymes. Así es, sí es. El 95%. Entonces, si vos pensás que el 95% está en una brecha baja y solamente el 5% está acá, tenemos el 5% nada más de empresas ricas y el 95% de empresas pymes. Efectivamente. Y gran parte pobres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acortar esta brecha. Así es. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Viene a otro punto que es interesante. Y eso por eso es importante. Tenemos que fortificar a las pymes. Tenemos que hacer que las pymes cubran sus reales necesidades. Tenemos que hacer que aquellos que comienzan una pyme, aquellos emprendedores, dotarlos de las mejores herramientas, hasta financieras. ¿Por qué lo digo? Porque si yo estoy emprendiendo un nuevo negocio, tenemos que hacer que ese Estado participe dándole la tributación que hoy en día no puede pagar y que lo hace no regular y informal. Entonces, si a esa persona que está haciendo ese negocio, le decimos, no te preocupes, tú no vas a pagar dos años impuesto porque perteneces a este sector. Y si pertenece a otro sector, que es un sector de generación de tecnología, por ejemplo, que es poco usual, entonces darle tres años o de repente cuatro que no paga tributación para impulsarlo, ¿no? Y sabemos todos que nos vamos a enriquecer de ese negocio, que nos está bajando, ¿no? Los precios frente a otro producto que viene del extranjero. O de repente que va a llevar un producto peruano que no es conocido en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la lúcuma, ¿no? Exportar lúcuma no es fácil. Entonces, aquellas personas que están exportando, que vienen esforzadamente exportando, tenemos que hacerla, que exporten esa lúcuma. De acuerdo, me hacen señas mil disculpas, vamos a unos cortecitos comerciales. No, 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 la publicidad es imprescindible también y también es un emprendimiento. Entonces, vamos a unos cortes comerciales y regresamos con el ingeniero Fernan Muñoz, decano nacional del Colegio de Ingenieros, y el doctor Armando Tauro. No se vayan. Bien, amigos, vamos a conversar ahora de toda la problemática pymes, caramba, con dos expertos como el ingeniero Fernan Muñoz y Armando Tauro, de la Universidad del Pacífico. Yo quiero decir que el día 29 de abril vamos a estar en Arequipa, en un evento organizado por la Unión de Mujeres Empresarias del Perú, conversando sobre el tema pyme, en donde Armando Tauro, que me acompaña, va a ser expositor, ¿no es cierto? De manera que nosotros estamos totalmente comprometidos con un sector que compromete a la mayor parte de la población, y hace unos minutos el ingeniero Fernan Muñoz puntualizó que un profesional independiente era en cierta forma, o era, no es una pyme. Es una pyme, ¿no es cierto? Claro, un profesional independiente hoy en día, por ejemplo, un profesional médico tiene su pequeño, pequeña clínica, y van pacientes, mejor dicho, de Chile a Tacna, ¿no? Y lógicamente está propiciando que ese nuevo turismo, ¿no? Que viene solo a tratarse en el Perú. Es increíble que estuvimos en Tacna hace un mes atrás. Por supuesto, sí. En una conferencia, es increíble la cantidad de chilenos que vienen para hacer odontología. Así es. Para ir a la parte especialista de oculistas y médicos, entre lo que fue jueves, viernes y sábado estaba lleno de chilenos. ¿Y eso sabes por qué se ha difundido? Aunque parezca mentira, por el hospital de solidaridad que tiene Tacna en estos momentos, que ha hecho que crezca ese turismo, ¿no? Y que lógicamente se vengan a tratar al Perú, porque lógicamente allá en Chile les cuesta un ojo en la cara toda la parte odontológica o toda la parte oftálmica, ¿no? Y este es un turismo que ya se está reconociendo, ¿no? Entonces, igual vienen a Lima a tratarse de muchos peruanos que están viviendo en el extranjero, que aprovechan de estar en el Perú, ¿no? Para hacerse la reparación de toda la parte bucal. Yo creo que son nichos importantes y que hay que saberlo explotar y lógicamente que un profesional independiente es el mayor microemprendimiento que hay. Así es. Ahora, dentro de eso, uno tiene distintas consultoras, ¿no? Que también son pymes, ¿no? Y que trabajan, pero que no se han unido, ¿no? O si se han unido, se han unido en su especialidad. Por eso es que acá se trata de unir esfuerzos. Por ejemplo, cuando se trata de hablar de bancos, ¿no? De banco pyme, ¿no? Se debe hablar de banco pyme y profesionales, porque claro, ¿no? Buen punto. El profesional, estamos hablando de un millón de profesionales en este momento colegiados, habilitados en los diversos colegios profesionales. No estamos hablando de cuatro números, no estamos hablando ya de, por supuesto, de más de seis cifras. De seis dígitos. Así es. Entonces, lógicamente, ¿esto qué trae consigo? Uniendo ese esfuerzo de profesionales, por ejemplo, aquel constructor, ¿no? Que quiere una necesita una carta fianza, ¿no? O que requiere un préstamo para la construcción de un edificio. Entonces, se puede generar toda una situación de ayuda y cooperación entre todos. Sabemos que o bajan las tarifas los bancos o tenemos que hacer una pyme, un banco pyme. No hay otra solución. O una caja pyme, ¿no? Porque ya los costos financieros son demasiado belespurosos. Entre lo que uno recibe por esta tasa, ¿no? De cuenta de ahorros y lo que uno realmente tiene en su cuenta corriente es muy grande y financiado, peor todavía. Usted sabe, Ricardo, escuchando acá al ingeniero, me da mucha alegría que se postule y que se juegue por algo que es tan importante que es la soberanía de un país. Número 18. Número 18. Así es. Pero también, por otra parte, creo que el colegio de ingenieros va a perder un gran emprendedor. No, no, no. Al contrario. Al contrario. Vamos a seguir en el colegio. Va a ser un doble esfuerzo. Eso es bueno. Va a ser un doble esfuerzo y en ese tiempo que me queda, vamos a propiciar sacar las leyes que otros países tienen. Por ejemplo, todos los proyectos del Estado deben de pasar por el colegio de ingenieros para su evaluación por expertos en la materia de la obra que se va a realizar. Acá, permíteme interrumpirte y decirte un tema que, por ejemplo, sería un aporte importante institucional de ustedes también es, de vez en cuando, mediar en algunos conflictos interdepartamentales que requieren opinión técnica, por ejemplo. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de Marges Iguaz ya hemos tenido una reunión, estamos viendo para tener una segunda reunión ya con los dirigentes máximos, que son los presidentes regionales y sus técnicos correspondientes. Pero ya hemos tenido una reunión en la que se han expuesto los técnicos del Consejo Departamental del Cusco, los técnicos del Departamento... Lo sabemos, vino acá el decano del Cusco. No, pero lo más incongruente es esto, que el agua, no, es de las lluvias en Arequipa. Yo no soy arequipeño, por si acaso, no. El río nace en Arequipa y sin embargo no lo dejan utilizar porque un abogado, no, ha hecho un documento que se llama medida cautelar, un informe pareciera hecho por un ingeniero, entre comillas, ¿no?, aduciendo de que hay una posibilidad, o sea, da entrever, que no es cierto, de que se va a quedar sin agua el Cusco cuando van a utilizar el .5% de acuerdo a las demostraciones técnicas. Entonces, esto de acá ya es otro aspecto, es un aspecto de humano desarrollo que a un pueblo cercano, ¿no?, del Cusco, no se le va a dar la debida atención ni se le está haciendo un desarrollo sostenido. Este es otro caso, o sea, un caso no amerita el otro, ¿no? Lo que al Cusco le falta es proyectos de inversión para utilizar el agua del río. Oiga, el agua no debe irse a Brasil y menos al mar. El agua tiene que volver a las tierras. Lógico, el agua tiene que ser utilizada la tierra lo máximo posible. Eso es lo lamentable de todo el país. Todas las cuencas del Pacífico, se utiliza menos del 1%, ¿no? Y todas las cuencas hacia el Atlántico, aquellas que salen por el Amazonas, lo mismo. Entonces, tenemos que utilizar esa agua. No la podemos regalar. ¿De acuerdo? Es importante este tema, es importante también mirar al Perú al 2040 en este proyecto, sobre todo para este segmento de industria que es el más... PYME. El PYME, que es el 99% de Perú. El 99% de Perú, el 98% Latinoamérica y el 96% el mercado europeo. Te da una media del 95% del mundo. Estimado doctor, le pregunto lo siguiente. Nosotros tenemos como, dentro de nuestro, nuestra inquietud, que Gamarra trabaje 24 horas. Perfecto. Punto 1. Dos. Queremos que nuestros peruanos que están en el extranjero, ¿no? Tengan un nicho llamado Perú, vende más. Que sean nuestros embajadores de venta. Que son los principales que están del otro lado. Así es. Que son los principales que están en el otro lado. Que pueden vender nuestros productos y que conocen nuestra idiosincrasia y conocen nuestros productos, ¿no? Pero, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Y es un plan que se puede hacer a través de las embajadas de Perú en todo el mundo. Así es. A todo el mundo y funciona muy bien. Digamos que los más importantes delegados de la calidad de los productos que produce Perú son los residentes peruanos, los ciudadanos peruanos que ven en otro lugar del país. ¿Quién conoce un sublime? Un peruano. Un peruano. ¿Quién conoce los panetones deliciosos que hacemos? Los peruanos. ¿No? Ahora, Gamarra es un hecho de estudio a nivel mundial, ojo. Es un fenómeno mundial. Así es. Y hay que ponerlo en práctica porque es un fenómeno que no se da en todos lados porque es el primer fenómeno en el mundo después de los años 60 en Europa que ha creado un sistema de asociatividad que está peleando contra el monopolio y la manufactura de estilo barata y que no es fácil. Ahora, otra pregunta, ha hablado de calidad. Queremos hacer el EPA, la entidad peruana de acreditación. ¿Con qué finalidad? Que no estas grandes empresas que cobran miles de dólares por acreditarlo a una empresa pyme. Imposible que se vaya a acreditar en el sistema de gestión de calidad continua. Imposible. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque le cobran 10, 20, 25 mil dólares por llegar a tener su certificación ISO. Que solamente le dura por 3 años y después la tiene que volver a pagar. Así es. Y dentro de 3 años tiene que volver a pagar. Pero ahí yo le propongo algo. Yo pienso que del Colegio de Ingenieros se puede hacer un centro de innovación de acreditación y certificación. Y también del Colegio de Ingenieros podemos crear un instituto de capacitación de oficio que puede alimentar a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo hemos estado haciendo. Lo hemos estado haciendo. Hemos estado generando líderes, auditores líderes, generando auditores de calidad. Pero creo que a su vez no han llegado a estas, a formar esa asociatividad para dar puente a las pymes. Si no han llegado a ser empleados de estas acreditadoras, ¿no? O sea, como profesionales independientes, freelance, ¿no? Lo que creemos nosotros es generar estos pequeños empresarios profesionales dedicados a la calidad que se dediquen a que todas las empresas, pymes, tengan su sistema de calidad. Bien, muchas gracias. Ingeniero Fernando Muña, me hacen señas. El tiempo es tirano en televisión. Le decíamos éxitos en su campaña electoral. Reiteramos y recordamos que va con el número 18. Armando, muchas gracias por tu invitación. No, gracias. 18 de solidaridad. 18 de solidaridad. Por sol. Hay que marcar acá y poner un 18. Muy bien. Gracias, Ingeniero Muñoz. Amigos, regresamos en breve. Esto es Hora 8.